Muchos haters o admiradores frustrados se dan la tarea de atacar a las figuras públicas sintiéndose con el derecho de insultarlos y cuestionarlos por el simple hecho de tener un trabajo que los expone ante un público masivo. El comunicador Sergio Carlo ha sido el blanco predilecto para estos ataques, sin embargo sus respuestas siempre crean controversias. Tras ser cuestionado sobre su preferencia sexual, el también actor respondió a las insinuaciones sobre una supuesta homosexualidad de forma contundente. No me ofende y no debe ofender a nadie de la comunidad gay, ahora que te digan ladrón, corrupto, hipócrita y oportunista ahí si me preocuparía, pero que presenten evidencia de esto, escribió en Twitter. Sergio habló en estos términos como respuesta a Yamil Mazara, quien dijo que la preferencia sexual de alguien no debe ser relevante. No me ataquen a Sergio Carlo con eso, que es un asunto de él, señala parte del mensaje. El ex candidato a senador, Rafael Paz, habría publicado varios mensajes en contra del comunicador, de quien dijo, utiliza sus plataformas para su conveniencia política. El dirigente del partido de la liberación dominicana, PLD, publicó en sus historias de la red social de Instagram, que el programa Anti-Naughty, conducido por Sergio Carlo a través de YouTube, se ha convertido en un paredón de fusilamiento político a su conveniencia y en su propio beneficio. Sergio no se quedó callado y en Twitter le dedicó varios mensajes, utilizando en algunos de ellos fuertes epítetos en contra del ex candidato a senador por el Distrito Nacional. Sin embargo, Rafael Paz explicó que sus cuentas fueron hackeadas, excusándose de los mensajes que se han publicado en su nombre. ¿Qué opinas tú de esto? Déjamelo saber en la caja de comentarios.